hola chicos como estas? me llamo Diego y se me aqui recuerdas de lego nincha go? bueno puedes encontrar a okino se llama okino de lego nincha go es samurai y pues lego nincha go de los ninchas y esto se lo vi en lego nincha go dios mio okino su nombre de okino que bueno que su nombre okino de lego nincha go y pues okino me gustó muy bien quiero este okino en minifiguras de lego nincha go y entonces voy a comprar o zen o okino en unir juntos de lego nincha go y quiero harumi y falta de bueno todavía personajes de lego nincha go y entonces déjame abajo en los comentarios por favor youtube por favor tome like suscribese ahora y adiós y adiós le gustó okino y déjame abajo en los comentarios mano el dejo solo bye evita menos bye